bienvenidos saludos su servidor juan hernández hoy estamos hablando tocante de un 2013 honda crv blanca con piel negra 214 723 4366 aquí sirviendo todos los hispanos del metro flex de todos estados unidos 2013 4 cilindros 2.4 litros front wheel drive tiene a carfax limpio mantenido bien era un carro personal bastante espacio para una familia de 5 tiene la cámara de reversa aquí bastante espacio para cuando van al mercado aceptamos tax id tenemos nuevo financiamiento todos van a calificar danos una oportunidad para ganar su negocio bastante espacio aquí la puerta no me van a creer 28 9 9 28 9 44 son las millas bajas millas bajo precio 19 8 95 no lo miento un gran precio todos tener asientos de que calienten y si calentan por cierto porque allá ya me andaba le estábamos pidiendo 22 9 95 en etiqueta roja 19 8 95 ok estos son todas las opciones que tiene es certificado son las que tiene 12 mil millas o 12 meses de garantía extendida ok rusty wallace rusty wallace Honda en español 12277 shiloh road aquí por el shiloh y no west highway hay 635 danos una oportunidad oportunidad para ganar su negocio antes que usted va a don carro tricolor aro félix venganse empaca aquí le tratamos como familia 20 13 honda crv xl 4 cilindros 2.4 litros front wheel drive 19 8 95 es el precio venganse llamame animame animasen ok like my video ahí hablamos cuídense bye bye ok ok ok